hola soy carlos suyo a médico del deporte y miembro del consejo consultor de nutrición de la ley hoy hablaremos sobre la importancia de la proteína cuando realizamos actividad física las proteínas son importantes para reparar las pequeñas rupturas que se producen a nivel muscular durante la actividad física pues proveen el sustrato necesario para que nuestros músculos puedan tener un buen rendimiento y se adapten a la actividad deportiva las proteínas están constituidas por aminoácidos muchos de los cuales el cuerpo no los puede producir por sí mismo por lo tanto nuestro organismo debe obtenerlos a través de la alimentación las fuentes de las cuales podemos obtener proteínas son de origen animal o vegetal como son la soya o la proteína derivada de la leche de acuerdo con las ingestas diarias de referencia el colegio americano de medicina del deporte recomienda que las personas poco activas consuman en promedio 0.8 gramos de proteína por kilogramos de peso al día y una persona más activa tendrá necesidades de proteína más elevadas de por lo menos entre 1.2 a 2.0 gramos de proteína por kilogramos de peso corporal según sea su nivel de actividad física recuerda que si aumenta la intensidad del ejercicio y el cuerpo no está recibiendo las cantidades requeridas de proteína se producirá una destrucción del músculo por medio de un proceso catabólico sin poder entonces realizar una fase de construcción muscular llamado proceso anabólico te estaré compartiendo más consejos útiles sobre estos temas para mantener un estilo de vida activo y saludable hasta la próxima y y